¡Hola! Soy Ramona, la ranita más hermosa que hayas visto. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Yo aquí descansando debajo de una linda piedra, a las orillas del lago. ¿Cómo te llamas y cuántos añitos tienes? ¡Bello nombre y bastante grande estás! ¿Y tú qué haces? ¡Qué bueno! Eres un poco distraído y perezoso. ¿Qué sabes hacer? ¡Mmm! Debe ser un poco más de curioso y aprender muchas cosas y salir a explorar la naturaleza. Verás que encontrarás muchos animales divertidos. ¡Deja de ser casero! ¿Acaso eres un perro? ¡Sólo los perros cuidan la casa! Parece un león. ¡A mí también me gusta cantar! ¡Mientras estoy en un lindo descanso! ¡Soy una rana muy traviesa y muy inteligente! ¡Me gusta cantar a las orillas del lago! ¡Con mi linda guitarra hago bailar a toda la naturaleza! ¡Mientras yo feliz canto para ellos! ¡Soy una rana muy dulce y muy alegre! ¡Vivo la vida cada segundo, cada minuto! ¡Y así me siento muy feliz! Bueno, debes hacer lo mismo y estarás con el corazón contento y feliz. ¡Un abrazo! ¡Hasta pronto!